Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Vuelves a poner el mundo al revés Como ayer De solo verte me dan ganas De viajar al pasado y rescatar Esos momentos que tú y yo compartimos Las ganas de rompear Eran noches de nunca terminar Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos La casualidad de que nos vimos en la misma disco Aprovechemos que nos vimos Lo que sentimos Lo que hicimos La casualidad de que nos vimos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer Hoy vuelve a aparecer bajo la luna llena Sirena Precisamente en Cartagena Déjame Revivir esto es un placer Pa' pa' baila Que la noche es tuya Que el ritmo en tuya Ponle picante Que el amor fluya Nos dimos cuenta que no había un final Esto no tiene por qué terminar Lo que sentimos Lo que hicimos La casualidad de que nos quedamos en la misma disco Aprovechemos que nos vimos Lo que sentimos Lo que hicimos La casualidad de que nos quedamos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer El mundo al revés El mundo al revés